¡MÚSICA! 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 Últimamente no he subido muchas reacciones porque o no he tenido ganas o hay muchas cosas, o no he tenido ganas, es más, por eso, por falta de ganas. En fin, aquí estoy reaccionando a Dev, que ya se cambió el nombre a DevRevil, pues eso, Memes Mexicanos 30, que no he traído muchos videos del Dev tampoco, es porque no ha traído muchas cosas a las que al menos a mí me haya llamado la atención reaccionar, así que bueno. Vamos a ver estos Memes Mexicanos a ver qué onda. ¿Ya escuchaste el corrido de los Power Rangers? No, pero me suena a muy buena opción para este especial que es Mexicano Memes número 30 o más conocido como Triple X. Alguien dijo es baneable, ¿no? ¡Yo soy la mera verga puta! Volaron los Power Rangers rumbo a las Torres Genero. Ok, sí, es baneable. Eh, ¿cómo? Ok. Madre mía, eh. Ayer me pasó un amigo este video, un video aquí de una señora que estaba muy enojada porque no le quisieron cambiar dinero, o sea, creo que quería hacer un cambio de 100 pesos por 20 o algo así, no sé, una pendejada que no tenía nada de por qué enojarse así de feo, ¿vale? Para que con ese clip empecemos el video. Miren esto. Madre mía, ¿me tienen hasta la verga? ¿Aquí que vienes a las madras, putas? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, puta! ¡Cállate! ¡Atréjate! ¡Atréjate! ¡Cállate! ¿Dónde está la pincha de... Se nos va a cargar la verga? ¡Quítate de nuevo! Señora, déjela. ¡No! ¡No me sigas! Porque no hay nadie aquí. ¡Soy la mera verga, puta! ¡Siéntate! ¡Hállate! ¡Eso es la mejor parte del video, güey! ¡Qué tío! Usted no es nadie aquí, señora. Usted no es nadie aquí. ¡Soy la mera verga, puta! ¡Qué tío! ¡A la verga! ¡Qué cojones! Antes de continuar con este video, solamente recordarles que este video está patrocinado por CyberGhost. CyberGhost es una VPN. ¡El patrocinio! A ver, permítanme. Una VPN nos ayuda a navegar de forma anónima, protegiendo nuestros datos, especialmente en conexiones de lugares públicos. CyberGhost nos permite también... Permítanme, gente. Esta vez no pienso... Muchas veces dejo el patrocinio y todo lo que ustedes quieran, pero esta vez voy a hacer esto. Cada vez que saco un patrocinio voy a hacer esto. Para terminar más rápido, porque ahora no tengo... No quiero tragarme todo esto así, normal. ¿Vale? Voy a hablar encima de esta mierda. Me importa una mierda, me importa una mierda. Ya está, ya está. Espero que les guste mucho el SaberGhost VPN. Muchísimas gracias por patrocinar este video. Ya está. Ya está. ¡Soy la mera verga, puta! ¡Siéntate! Güey, me da mucha risa que el señor este de acá ni se inmuta, güey. Como si esto fuera el pan de cada día de este señor. O eso es pozo. A ver, técnicamente sí. O es una persona que ya está impuesta a esto, ¿sabes? Pero no hay nadie aquí. ¡Soy la mera verga, puta! ¡Siéntate! Ya, güey. No más se pasa. Oh, también es sordo. Tiene razón. También puede que sea sordo. Vamos a ver memes mexicanos. Estamos bien con eso. Este canal nunca lo había visto, ¿eh? Se llama Puras Mamadas Mex. Siento que van a ser puro meme chicano, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? Acabo de dar una corretea a un animal. Que alguien me diga qué animal es este. Ah, ese puto video, güey. No mames, ese puto video, cabrón. Un puto clásico. Ok. Eh, perdón. Sigamos. Cásico esta madre, güey. Está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Veanle las patas, válgame. Eh, quieto, puto. No me estás picoteando. Pero vean, es un animal raro. ¡Ah! ¡Me pico! ¡Me pico! ¡Me pico! ¡Me está picando, banda! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! ¿A quién se le ocurre dar un animal, güey? De la puta calle, güey. O sea, nomás porque sí, güey. Y se lo quiere llevar el regalo aparte, cabrón. ¡Ah! ¡Me pico! ¡Me pico de tu pinche madre! No, puede ser, güey. ¡Me apesta picando, banda! ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Fueltame a la verga! ¡Ah! Vamos a ver el Roxette. El Roxette nunca nos falla. Eh... A ver. Sinaloa. Ese es, ese es. Hasta ahorita, no, ahorita, no, ahorita. ¡A la verga! A ver, le valió, verga, este. Es que te huele, huele roña, güey. ¡Me valió! ¡No te echan el chorrito de agua y no, güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué limpia todo el carro, güey? ¡No se pasó de verga! La neta que me caga la gente que dice que vivo en un puto rancho, güey. ¿Cómo va a vivir en un rancho? Ah, perdón, perdón. ¡Ah! Buenas tardes. ¡Eso va mal! Buenas tardes, encima. Apenas me doy cuenta, me rasuró ayer, güey. Ah, sí me pasa. Está bien, boludo. Sí, está, culo. Ya ves. ¡Qué mierda! ¿Qué pasa esto? ¿Qué cojones? ¿Qué mierda acaba de pasar, güey? ¿Qué le hacen igualito? ¿Qué le sale, güey? ¿Por qué le sale? Y si él ya se pone feo, tú me lo haces bonito. No mames. ¿Qué va a molestar al señor, güey? Y si él ya se pone feo. ¿Qué va a molestarle, güey? Tú me lo haces bonito. Tic-tac, güey. ¿Y si él ya se pone a bailar? La noche llegué muy tomado y me quise dar en baño para amanecer fresco. Y hoy la mañana me di cuenta que me equivoqué de jabón. No mames, qué pendejo. No puede ser. No puede ser. Vender un chorro de cosas. Un millón de cosas. Él le va a llegar a mi hermano y me enseña esto. Y me dice, guau. Y yo, chiles morrones. Y son a mongos. ¡Eh, si parecían chiles! ¡Si parecían chiles, güey! Hola, buenas tardes. La entrada del personal es por el estacionamiento. Ah, vine a comer. Ah, perdón, perdón. Pensé que era el nuevo personal de limpieza. Bueno, disculpa. Eh, ¿se puede levantar tantito la manga? Nada más le puedo ver el antebrazo. Eh, uf, creo que estamos bien. Oye, los que vengan. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué pasa? Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Güey, ya mejor pon ahí toda la puta vaca, güey. O bueno, no sé si es de puerco de río o de río, pero me vale verga. Que ponga la puta vaca ahí ya, cabrón. ¡A la verga! ¿Es de perro? Pues son como mil perros ahí, cabrón. ¡Sí, güey, mínimo! ¡A la madre! ¿Te llevas bien con tus compañeros? Pues... A ver. Fuimos de una a una. ¿En serio? ¡Me vale verga! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Güey, lo dijo tan rápido, güey. O sea, le caga a esa vieja, güey. Fuimos de una a una. ¿En serio? ¡Me vale verga! Lo dijo tan natural, güey. ¿En serio? ¡Me vale verga! Por cierto, esto no es medio mexicano. Voy a que darle créditos. Parece que es de Ecuador. ¿Por qué no agarra agua el pendejo? Todo se le... ¿No sabes agarrar agua? ¡Agarra agua bien, cabrón! Sí, güey, por favor. ¡A la verga, güey! ¡Me está dando coraje, güey! Madre mía, no puedo ver eso, güey. Así, técnicamente, es así. ¡Me vale a mi mamá! Dije, mi mamá tenía una sartén negra y quise dejársela como nueva. Ahora va a estar contenta... ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, no! Ya sentí los vergasos, cabrón. ¡Mierda! Ya la cagó este mamá. Ya la cagó este viejo. Ya la cagó. Te molesta, te molesta, bichotas, hasta que de repente... Se cae. ¡A la verga! ¡Trimendo vergaso! Advertencia, el siguiente contenido es epiléptico. Ya escuchaste el corrido de los Power Rangers. No, pero me suena a una muy buena opción para este especial, que es mexicano memes número 30 o más conocido como triple X. ¿Por qué es baneable? Alguien dijo es baneable, ¿no? ¡Yo soy la mera verga puta! Ok, sí es baneable. No, hombre. Ok. Ay, la puta madre. ¡Ey! 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 Genua pensando que me llegarían solo unas gotitas. ¡A la verga! ¡No va, hombre! ¡A la verga, pinche huracán, cabrón! ¡Qué verga! Ni se ve que fue tanto, güey. Sí, es cierto, bro. ¡Qué pido! ¡Pásate de verga, güey! La bañaron para toda la semana. Por la carretera antigua Allende, acá a derecha. Y ya está también el puente del otro lado. Y va avanzando el periférico. Tiene que terminar en la carretera... ...Nacional. Ahí por canoas. Ya nomás, qué frego. Güey, todos mentándole la madre, güey. Dios, Dios. Por primera vez puedo decir que me agradó la gente de Monterrey. Sí, obviamente. Muy agradable. Qué horrible eso. Está bien pensado, pinche arquitecto pendejo. ¡No mames! ¡Papá! Salida de emergencia, ¿no? No se ocurre poner la puerta. Que se maten quemados. O sea, que se maten de un putazo, mejor que se maten de un putazo. Yo no creo. Yo no creo. Broma a mi novia le reclamo que no me ha hecho de came. Ya no mames. ¿Qué? No mames. ¿Qué? La pinche cocina está sola. Yo tengo un chingo de hambre y no hay nada que comer. Y tú estás viendo a tu pendejo. A ver, pendejo. ¡Ven, déjame mi pendejo! No, no, no. A ver, la vuelta, vamos. A ver, la vuelta. ¡Ay, qué mamón! La bajadito de huevos de una. ¡Qué wey! ¡A la verga, güey! ¡Qué pendejo! Cuando le suelto la mano a mi novia. ¿Por qué me suelto la mano? ¿Ah? ¿Qué? Mira la tóxica. Mira la tóxica. ¡Ay, la puta! No, no. What the fuck, güey. ¿Ah? ¿Qué? Amor. Amor, no había otra chava. Amor, si no hay nadie aquí, velo. Cabrón, ¿cómo la ves? La tóxica no falta, puta. Aquí el pedo es que aquí envió, güey. Literalmente hay una persona ahí esta volteada. ¿Viste otra chava? ¿Qué? Amor. Amor, no había otra chava. Si lo viste, no se me fue. Amor, si no... Tienes que tener mucha imaginación, cabrón. ¿Y onda? El primero que se duerma ahorita se lo va a llevar la verga, le vamos a quitar la ceja. Toda la ceja, le vamos a quitar un cacho de cabello. Y lo vamos a pintar, amigos. ¡Oh, oh! ¡Ánimo! Una ceja, le vamos a quitar la ceja, se lo va a llevar la verga. Se lo va a llevar la santísima verga. El primero que se duerma ahorita va a valer verga. Así quedamos sin ceja. ¡Ay, no! ¡No puede ser! No puede ser. ¡Ay, Dios! No puede ser, güey. No puede ser, cabrón. ¡Así quedamos sin ceja! Mi abuelita se agüita si aprieto en bolillo. ¡Ay, pobrecito! ¿Cómo que pobrecito? ¡Cómo que pobrecito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cómo que pobrecito! ¿Quién? Ma, 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 ma. ¡Ay! ¡Le dolió, güey! ¿Por qué? ¿Por qué no se puede estacionar? ¡Qué cosa de puta! Eso siempre me mama, güey. El bato bien serio, güey. El bato bien serio, güey. El pinche... ¿Cómo se llama, güey? Kevin Carle. El bato de abrazo, perdón. Ay, ay, perdón. ¿Se puede estacionar? Perdón. ¿Es el estilo ahorita en México fuera de pedo hablando en serio? ¿Este estilo es muy normal ahorita en México o normal los fresones? Los pasajeros luego de que se bajaran los asaltantes. No mames. Se quieren llevar mi carro. Dice el artículo 26 que ninguna persona puede ser molestada a su persona, familia, domicilio, oposiciones. Dice el artículo 24 que ninguna persona puede ser traumada psicológicamente, físicamente, moralmente. Si no es por resolución judicial federal. Muchas gracias, licenciado. Qué verga con el licenciado. Cuando mi papá está viendo la TV y se la apagan. ¿Por qué la apagas? Si la estoy viendo. Típico esta mierda. Güey, literalmente mis hijas me hacen eso, güey. No mames, ya soy ese señor yo, güey. Ya soy yo, güey. No mames. No mames. Madre. Ok. Qué pedo. ¿Por qué para ese estadio, cabrón? Miedo que estés dormido a la verga y se te cae un... en la puta cabeza a la verga. ¡A la pídrica! Muchísimas gracias a el Rockset por los memes mexicanos de esta semana. Estuvieron muy buenos. Ah, bueno, eh. Rifado los últimos tres videos que subiste. Si quieren ver más memes mexicanos, sigan a Rockset. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les gustó. Para más contenido así. También les quiero recordar descargarte CyberBose y probarlo completamente gratis abajo. Más sponsor a pesar, eh. Lo pongo rápido para que el copyright no me caiga, eh. Por eso lo puse rápido, gente. Pero bueno, yo me largo. Y nos vemos después cuando tenga ganas de subir otra reacción. No sé cuándo será, pero nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.